Vamos a pulsar emociones con un esportinguista, con uno de los streamers de más seguidores en nuestro país, de corazón rojiblanco, Eloy González. Muy buenas tardes, bienvenido a Conexión Asturias. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues encantados de recibirte, cuéntanos cómo vas a pasar el domingo, ya te ve ahí como meneando la silla de nervios. Ah, ya llevo con nervios desde que acabó el otro día el partido en el Molinón. Nada, el domingo la liga de hipertensiones, como la llamamos, realmente llamas hipermotion, pero este año nos está dando fuerte aquí en el pecho. Va a ser duro. Va a ser duro, ¿qué vas a hacer? ¿Qué planes tienes? Pues es que además me va a pillar volando, porque justo tengo viaje a Londres el fin de semana y en el horario que tengo de vuelta, cuando aterrizo haciendo escala en Barcelona, están acabando los partidos. O sea que me lo voy a pasar, no sé si con el wifi del avión o como haré, pero igual desinformado. No te quiero poner más tenso, pero bueno, el final, igual hay prórrogas, vaya usted a saber que la cosa está muy apretada, que esto va todo en un puñadín. De todas formas, el Sporting se enfrenta al Eldense, que en principio no se juega nada en ese último partido. ¿Esto lo hace más fácil o no? Uf, qué va, yo no me fío nada de nadie, ni aunque no se juegue nada. Además, es que este año estamos viendo partidos en los que van de favoritos pierden, los que dicen, ah, esto es imposible que ganen a nadie. Que ganen a los que están arriba. La segunda división esta temporada está siendo una completa locura. No hay un patrón, una lógica. Entonces, a mí que el Eldense se haya salvado la semana pasada, alégrame. Felicítolos. Si quieren salir relajados, mejor. Pero vamos, que estoy seguro que no van a salir a regalar el partido, ni mucho menos. Oye, ¿cómo puede ser a nivel de conexiones globales el domingo? Un día de hiperconexiones, ¿no? Hiperconexiones, totalmente. Supongo que estará todo el mundo con la radio, multipantalla, viendo, bueno, en el caso del Sporting, o de los aficionados del Sporting, estaremos pendientes a lo que suceda en el partido del Racing de Santander y, obviamente, en el partido de los vecinos, de los del Real Oviedo, y a ver que ellos tienen que fallar y nosotros ganar. Al final somos el tercero en discordia porque no dependemos de nosotros mismos. Tenemos que ganar y esperar resultados. Pero si echamos un poco la vista atrás, hace unos cuantos años dependíamos también de que nos hiciese un pequeño favor en Lugo y aquello no salió mal del todo. Entonces, bueno, hay que agarrarse a la épica, a la heroica y confiar. Pero lo primero, tener claro que tenemos que ganar nosotros. Bueno, pues eso está claro. A ver lo que pasa. A las seis y media todos hiperconectados con RTPA, programación especial, por cierto, en esta casa, la Radio y Televisión Públicas de Asturias, que tienen una tarde por delante intensita. Muchísimas gracias por atender la llamada de Conexión Asturias, Eloy. Un saludo. Gracias a vosotros. Un saludo fuerte. Gracias. Cerramos líneas. Nos vamos rápidamente.